¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video pues tenemos muchas novedades respecto a lo que tiene que ver Barcelona, MLE, Liga de Quito y además el gesto que hizo Gabriel Cortés posterior a uno de sus penales Pero sin antes te invito a que me regales un super like Que actives aquí la campanita, que pongas en todas Y sin más mis cracks, comenzamos con el video El PSG goleó en su gira en Japón Lionel Messi, Neymar y Mbappé fueron los protagonistas El brasileño Neymar, el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé Marcaron en la goleada del PSG 6x2 sobre el Gamba Osaka En el tercer y último amistoso del conjunto galo en su gira nipona Disputado en el Panasonic Stadium de Zuita El internacional español Pablo Sarabia Como el anterior compromiso ante Urawa Rediamo Fue el encargado de abrir el marcador al minuto 28 Neymar amplió distancias con una pena máxima a los 32 Aunque Konokawa acortó distancias a los 34 El uso Nuno Méndez a los 37 y Messi a los 40 Situaron el 4x1 al descanso El brasileño completó su doblete particular en el segundo tiempo Tras una asistencia de Lionel Messi a la hora del partido El Gamba Osaka que también modificó prácticamente todo su once Animoró la derrota con una diana de Yamani a los 70 Pero aún hubo tiempo para que Mbappé pusiera el broche al transformar de penal Se aleja la posibilidad de que Luis Suárez juegue en su país A lo cual desde Europa aparecieron dos nuevas ofertas El futuro del uruguayo Luis Suárez sigue siendo una incógnita Mientras el equipo de sus amores Nacional de Uruguay Espera una respuesta positiva El jugador sigue entrenándose por su cuenta en Barcelona Preparándose para lo que se le depare en el horizonte Aunque en las últimas horas surgieron novedades no tan buenas para el entorno tricolor Sin embargo en las últimas horas el delantero habría recibido dos propuestas Y una de ellas muy buena para continuar en Europa Si bien no se dieron a conocer los nombres de los clubes en cuestión Informaron que el goleador está estudiando ambas Pese a la goleada Luis Ubel Díaz seguirá al frente de Liga de Quito Su asistente dio declaraciones posterior a la goleada ante Católica Maximiliano Cuberas Asistente técnico de Luis Ubel Díaz en Liga de Quito Asumió la responsabilidad por la dura derrota ante Universidad Católica 4x0 en el Olímpico Atahualpa Por la fecha 3 de la segunda etapa El asistente técnico de Los Salvos admitió que esta derrota Luego de la eliminación de la Copa Ecuador tras perder contra Imbabura Duele más porque el funcionamiento no fue bueno Todos los equipos atraviesan por estos momentos Hay que estar preparados para superarlos Seguir trabajando para revertirlos Y bueno ahora pensar en esta semana ya en eso En cambiar la mentalidad En tratar de seguir trabajando sobre las virtudes Y obviamente tratar de trabajar para no tener los errores que evidentemente siguen estando Una de las jugadas de Romario Ibarra con Pachuca Mira lo que hizo el ecuatoriano en el empate ante Pumas En un encuentro con mucha dinámica El ecuatoriano Romario Ibarra sumó minutos en el empate sin goles entre el local Pachuca y Pumas En el estadio Hidalgo por la cuarta fecha de la apertura mexicano El extremo que había vuelto a una convocatoria contra Mazatlán el último lunes Volvió a integrar la nómina de convocados E ingresó a los 78 minutos en su sustitución de Daniel Hernández Tremenda chilena que fue asistencia en la MLS por parte de Washington Corozo El ecuatoriano sigue mostrando su mejor nivel en la MLS Por una nueva jornada de la MLS Austin Football Club recibió a New York Red Bulls en el estadio Q2 Stadium Donde el equipo del ecuatoriano Washington Corozo no pudo en condición de local El tricolor estuvo en la banca de suplentes E ingresó a los 77 minutos del partido Y aportó con una asistencia para el tercer tanto de su equipo a los 81 minutos Se declaró culpable, sentenciado a dos años Gonzalo Plata deberá pagar sanción económica y además está prohibido de dos años de conducir El jugador ecuatoriano del Real Valladolid Gonzalo Plata ha sido condenado a dos años de privación del carnet de conducir Por un delito contra la seguridad vial Por el accidente de tráfico en el que se vio involucrado El pasado 8 de diciembre en el que duplicó la tasa de alcohol permitida Plata que se ha declarado culpable en el juicio que tuvo lugar este pasado lunes En el juzgado de lo penal 3 de Valladolid Habría llegado a un acuerdo con las partes previamente Según informó el Norte de Castilla Además el extremo ecuatoriano ha sido condenado a pagar la correspondiente multa Afrontar la responsabilidad social subsidiaria y hacerse cargo de las costas procesales Rodi Zambrano y el VAR Los protagonistas en el partido Barcelona vs 9 de Octubre El delegado pitó, bueno, sancionó o acudió a esta tecnología por 6 ocasiones La primera, un posible fuera de juego de gol por Fidel Martínez Donde el juez central dictaminó que no era fuera de juego La segunda, el primer penal para 9 de Octubre Que ejecutó Gabriel Cortés Donde el delegado revisó que Javier Burray cometió falta dentro del área al jugador de 9 de Octubre La tercera, el segundo penal para 9 de Octubre Que también lo cobró Gabriel Cortés Donde el juez central acudió al VAR Para sancionar la falta de Leonel Quiñones contra el delantero del Super 9 La cuarta, el primer penal para Barcelona Que cobró Fidel Martínez Donde Rodi Zambrano sancionó penal tras una mano del defensor de 9 de Octubre La quinta, el segundo penal para Barcelona Que ahora cobró Damian Díaz Donde nuevamente el árbitro acudió al VAR Para sancionar la pena máxima La sexta, la expulsión de Leonel Quiñones Quien tras la revisión de esta tecnología El juez central le exhibió la cartulina roja Recordar que ante lo sucedido con el VAR Se adicionaron 29 minutos en todo el compromiso Se pintaron 5 penales Y se exhibió una tarjeta roja Quiere ganar en los octavos de final de la Copa Ecuador Embelega anunció sus precios para jugar ante Aucas Los precios son General 3 dólares Tribuna General Gómez 5 Palco Pío Montúfar 5 Tribuna San Martín 10 Y Palco General Gómez 20 dólares Pidió disculpas por su tremendo error del penal Fidel Martínez y sus palabras para los hinchas de Barcelona El delantero de Barcelona, Fidel Martínez Reconoció el error después de fallar un penal Al estrellar el balón en el horizontal En el empate 2x2 contra 9 de octubre En el Estadio Monumental por la tercera fecha de la Liga Pro Martínez que adelantó a los amarichos en el primer tiempo con un cabezazo Decidió picar la pelota en el lanzamiento Pero el travesaño salvó a los visitantes Cuando el marcador estaba 2x1 a favor del Super 9 Asumo la responsabilidad total del penal A veces no salen de la forma que uno quiere Indicó al atacante en una historia de Instagram Continuaré trabajando de la misma forma Y mucho más para llegar al objetivo principal Agregó Finalmente Martínez aseguró que falta mucho Y seguiremos con mejor dedicación Se quedó se va en Barcelona Emanuel Martínez contó la realidad que vive con el cuadro canario Emanuel Martínez volante de Barcelona Sporting Club Atendió al canal oficial de Gol TV Previo al partido con 9 de octubre Y se refirió a su posible salida al fútbol brasileño El volante argentino fue contundente en expresar Que no le presta atención a los rumores Y se encuentra concentrado en salir campeón con el ídolo del Ecuador Sobre su salida Estoy feliz de haber llegado a los 100 partidos con Barcelona No presto atención a rumores Estoy concentrado con mis compañeros en salir campeón Agregó Recordar que días atrás Desde Brasil Se informó que el volante es seguido muy de cerca por América Mineiro La propuesta es formal y sería un préstamo Lo que hizo Gabriel Cortés Con el escudo de Barcelona Posterior a un penal de loco Mira lo que pasó en el banderín del córner Durante el partido Barcelona vs 9 de octubre Gabriel Cortés Realizó un gesto que para muchos hinchas amarichos fue de su agrado Posterior a uno de sus dos penales El loco se acercó hasta el banderín del córner Que contenía el sello de Barcelona Donde besó el escudo del ídolo del Ecuador Gesto que para muchos fue del agrado Y lo aplaudieron al jugador que actualmente está cedido al Super 9 Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte al canal Poner aquí la campanita Poner en todas Regalarme un super like Nos vemos en un próximo video Mis cracks Topes y Chao Una, dos, una, dos, tres Una, dos, tres Gracias.